saludos fanáticos de las mma y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a hablar un poco del ecuatoriano michael morales que se ganó una oportunidad para entrar en la empresa más grande de mma pero antes no olvides suscribirte al canal darnos un like y dejarnos tu comentario esto nos ayuda mucho para continuar las mma son un deporte de guerreros y creo que llegar a la ufc es uno de los mayores privilegios que puede tener un peleador este 21 de septiembre se debe a cabo la cuarta semana del dana white contender series evento en el que el ecuatoriano tendrá una sola oportunidad no sólo para ganar sino para maravillar al mandamás de la ufc dana white y así ganarse un contrato con la compañía ahora hablemos de cómo morales llegó a este lugar y de qué podemos esperar en su pelea contra el kazajo nikolai berethenikov el joven prospecto ecuatoriano de 21 años llega a este enfrentamiento como invicto tiene un récord de 11 victorias y 0 derrotas sus victorias se dividen en nueve finalizaciones por golpeo una sumisión y una decisión por lo que podemos ver que tiene una gran tendencia a las finalizaciones por knockout y knockout técnico morales tiene nueve peleas en eventos realizados en nuestro país ecuador entre los más importantes dos eventos en tiene una en el ffc 39 realizado en perú y su última pelea ocurrió en el uwc 26 en méxico donde salió victorioso frente a miguel arismendi el ecuatoriano es un striker con dos facetas claras la primera muy analítica manejando bien las distancias con su dav e intentando atacar las piernas del oponente por lo general esta faceta se la ve en los primeros momentos de la pelea después suele ser un peleador bastante explosivo que cuando lastima a sus oponentes se abalanza sin dudar a terminar la pelea es dominante en el grand and pound cuando va al piso pero según lo que hemos visto no es una posición del todo cómoda ya que a veces parece evitar sin embargo ha demostrado tener una buena defensa de derribos y una gran fuerza para salir rápido de aprietos cuando está en el piso ahora hablemos de su oponente el kazajo de 31 años que tiene un récord de nueve victorias y tres derrotas sus victorias se dividen en siete finalizaciones por golpeo y dos decisiones ahora también es importante decir que ha sido derrotado una vez por knockout técnico una sumisión y una decisión nicolai es un striker que tiene un background de muay thai su arma más peligrosa es el clinch donde ataca con muchísimos rodillazos además es un peleador que ha evolucionado y en sus últimos combates ha usado mucho las patadas sea el cuerpo oa la cabeza algo que tiene en común con morales es su buena absorción de daño puede recibir varios golpes y aún así contraatacar con fuerza no creo que esta pelea vaya al piso ninguno de los dos tiene como preferencia esta posición sin embargo hay que tener en cuenta los derribos de judo que tiene nicolai para nosotros esta puede ser una pelea que llame la atención de deina ya que seguramente será una guerra de striking muy intensa por nuestra parte le deseamos lo mejor al ecuatoriano sabemos que tiene las armas para ganar la pelea y eso no sabemos si esto llega a morales en algún momento pero tienes un país entero apoyándote y esperamos que seas del segundo ecuatoriano en la ufc si les gusta nuestro contenido no duden en dejar su like suscribirse al canal y dejar su comentario sobre quién creen que gane la pelea gracias por su apoyo y nos vemos en un siguiente vídeo